El ceviche no es una receta, en realidad es un concepto. En el Perú es una manera de vivir que se expresa de distintas formas. Se remonta a miles de años antes, en los antiguos peruanos que comían, cuando salían de pesca, el pescado crudo, simplemente macerado con sal y ají. ¿En qué consiste el ceviche? Si buscamos quizás una manera poética de describirlo, es el arte de convertir la naturaleza en un mundo cítrico, en un mundo picante y refrescante. Es atrapar del mar los productos humildes y no tanto siempre muy frescos para asociarlos con la tierra, limón, cebolla y ají. A partir de ahí empieza el ceviche a expresarse de distintas maneras. En algunas regiones del Perú recoge batatas, en otras boniatos, en otras papas, en otras choclo, en otras canchas, que es el choclo crujiente, en otras lleva yuca, en otras le ponen cilantro, en otras no le ponen cilantro. En otras usan un tipo de ají, otro tipo de ají, un tipo de pescado, otro tipo de pescado, pero siempre manteniendo la esencia de este mundo cítrico y refrescante, ligeramente picante, en donde no interviene ningún elemento graso adicional. En el momento que le empezamos a añadir aceites de otro tipo, ya se va convirtiendo más en una ensalada. Es posible hacer ceviches en cualquier lugar del mundo. Vamos a hacer la receta básica, la que haría un pescador, la que haría un gran restaurante, y que es tratar de reducir al mínimo los ingredientes. Y atrapar un pescado del día, que puede ser desde un jurel a una sardina, hasta una luina, que es lo que vamos a usar ahora, que puede ser un chipirón, como puede ser una gamba roja. Hay algún pescado que se hace difícil por la rebeldía de la textura, por ejemplo el congrio. Y hay otros pescados porque su exceso de grasa no lo hace, se terminan peleando, no terminan armonizando con la salsa, con la que le llamamos leche de tigre nosotros. Como por ejemplo el emperador. Vamos a empezar a hacer ese ceviche. Tenemos el pescado, que el corte es importante, que es en cubos, en cubos medianos. En un recipiente frío, la temperatura del ceviche es muy importante. Tiene que ser frío, no es un plato tibio, es un plato frío. Un poco de sal, generoso, porque el cítrico va a reducir la sal. Y vamos a echarle un poquito de este ají, que es el ají peruano, que es el ají limo, que puede ser sustituido por una guindilla local sin duda. Aquí ya casi, casi podríamos comerlo también. Entonces vamos a echar un poquito de estas cebollas, que también le van a ir dando sabor al pescado. Y vamos a echarle la lima o limón, como le llamen en cada lugar. Hay que evitar esta parte blanca, que es la parte amarga. Hay que sacar solamente, como el aceite de oliva extra virgen, los primeros jugos demás. Yo tengo un poquito aquí, comido para un tiempo. Casi, casi ya lo podríamos comer. Sin embargo, hay que dejarlo 20 segundos, que se asocien bien los sabores. La manipulación del ceviche hace que los grados de temperatura empiecen a subir. Un hielo, por ración. Esto va a volver a regresar a la temperatura ideal del ceviche. A partir de aquí, que ya es la base, uno empieza a dejar un poquito de su alma. O sea, a lo que le gusta, más picante, menos picante, más cítrico, menos cítrico, un poquito de cilantro. Dentro del Perú, me gusta sin cilantro. Fuera del Perú, me gusta con cilantro. El cilantro ayuda a acercarte un poquito más a la tierra. Esto ya está casi listo. Un poco más de cebolla. Lo básico, lo básico es acompañarlo con un poquito de camote, le decimos nosotros. Un poquito de maíz, que nosotros le llamamos chocla. Y ya está. Es un plato muy sencillo. En la medida en que sepamos respetarlo, buscando siempre un pescado muy fresco, por más humilde que sea. Este es el, podríamos decir, el padre moderno del ceviche. Y ya está. Y ya está.